Fly, 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 fly Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diabla y yo soy un diablo Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diabla y yo soy un diablo Bájala, 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 bájala Bájala, 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 bájala Bájala, 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 bajala Bájala, 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 bájala Qué retumba el bajo Bájala, 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 bájala Qué retumbe el bajo Digan lo que le suba alto Qepa la subida, traigo el bajo Ya llegó el desmadre y va pa' rato No es difícil, easy, ni siquiera saben Si vienen o llegan, dale dime Si tú quieres, te lo traigo Me traigo una güera de Argentina Que se quema en la piscina Porque nunca sale solita soleado Quiero una morena que me diga que ella llega y me cocina Que me llene la boca y no ocupo plato Súbamele al bajo que llegué para Querétaro I just came from Cali and I made it unforgettable Fui a Guadalajara con Jera, tomé tequila Y si fuera por mí me quedo pero voy pa Guanajuato Me dieron un beso y de mí fui pa Monterrey Me dijo que es bella pero la estima a los gay Espérame, ¿qué me acabas de decir? Pero es que a mí me dijo tu novia que es ok Bájala, 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 bájala Que retúe el bajo Bájala, 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 bájala Bájala, 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 bájala Que retúe el bajo Bájala, 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 bájala Bájame toda la music Calor en la pista con la sushi Vámonos, te invito a mi jacuzzi Pero quiero una champaña con un tussi Me picha una para alocarme Sale la luna, yo quiero robarte Conmigo fuma blon de chocolate Ella lo mueve y me lo bate Bajala, 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 te retumbe el bajo